¡Suscríbete al canal! Como ven estamos aquí en Squid Game o el juego del calamar, si estamos jugando el juego del calamar pero en Roblox, como ven aquí estamos, oye si parece idéntico eh, está muy padre, pero no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y si les gustó este video denle like y también compártanlo, bueno ahora si empecemos. A ver, entonces vamos a jugar al Squid Game, como están viendo aquí, ok. A ver dice, si ustedes ganan estos 6 juegos van a ganar el dinero, ok, vamos a ganar dinero, prepárense para ganar, para competir, para, ¿cómo se dice estar el primero? Pero, ok. Vitrales. Están preparados porque yo si estoy preparado, así que vamos a empezar. A ver, estamos aquí, aquí están todas las camas donde todas las personas van a tener que dormirse y a ver. Bienvenidos a tu primer juego, bienvenido al primer juego, este se llama Luz Roja, Luz Verde. Aquí están las reglas, aquí están, están, tienen que moverse hacia adelante cuando esté en verde, pero cuando está en la luz roja se tienen que parar. Si, si tú, si te mueves, pues moriste, vas a estar eliminado. Tienes 2 minutos para cruzar, ok, ok, vitrales. Preparadísimo, preparadísimo. Ok, ok. Uy, 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 uy. Ay, ya, ya, ya se eliminó uno. Ok. Uy, uy, uy Uy, uy, me da cosas, me da cosas Vitrales Uy Uy, vitrales, vitrales Me da cosas Ahí está Uy, uy, que vitrales Ya Felicidades en ganar este juego Esto es lo que están diciendo Por favor, prepárense Para jugar al segundo juego Uy, 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 vitrales, vitrales Ustedes que ganarán Ay, no, no, no Imagínense si perdemos Ay, vitrales, vitrales Estoy Estoy así como emocionadísimo Uy Ustedes que Ustedes Ustedes que gane el dinero Como hacen que gane este juego Bienvenidos a su segundo juego Tienen que Una figura ha sido seleccionada Es Umbrella Significa paraguas Tienen que cruzar Oh, no Si te caes Serás eliminado Ay, no, vitrales Tiene dos minutos Para completar este juego Uy, no, vitrales Uy, uy, uy Corre, corre, corre No, yo ya Yo ya lo quiero empezar Despacito 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 Pasito 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 Uy, uy Uy Aaaaa Medio cosa caer Ay, ay Uy, uy, uy Vitrales Vitrales Aquí Aquí en modo concentración Porque Un poquito Y ya nos podríamos morir Corre Ahí está Aaaaa Ya no Ya podríamos perder Ay, no Ay, no Ay, ay Ay, casi caigo Oh Oh Ahí está Ahí está el fin Creo que ese es el final ¿No? Mira, quítate Ahí está Oh Uy, vitrales Uy, 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 uy Uy, ok Ya, estamos ganando Estamos ganando ¿Solo nosotros falta? Ay, vitrales ¿Ustedes creen que gane? ¿Ustedes creen que gane? Yo la verdad Creo que sí No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé Estoy muy emocionado Felicidades En ganar El tercer juego No, el segundo juego Por favor Prepárate Para el tercer juego Ay, solo son seis Son seis Ok, son tres Seis 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 Juegos más Y ya Ah, vitrales No puede ser Es que Algo está Es muy divertido Pero a la vez Es muy Te causa mucha ansiedad Porque te da miedo Perder Como ven Es la primera vez Que juego Literalmente No tengo nada De De que Ok Bienvenido Al tercer Oh, no Déjame Separate Estas Ok Están separados En dos Dos equipos Pero aquí somos Tres Y uno Tienes que Picarle Para Ok, ok Ok, tenemos que picarle Que nos va a aparecer Un botón aquí Y tenemos que picarle Y así vamos a Ganar Ok Ok Uy, creo que vamos a ganar No, es que Es que es un poco Trampa La verdad Porque Ella solo es uno Aquí solo es uno Mira, aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ok, esto tenemos que picarle Ok, ya Ya lo tengo dominado Sí, yo lo tengo dominado Ya Ya, mira Así está bien fácil Ay Pero no creo que Le estamos ganando ¿Verdad? Sí, es que Es un poco Trampa Pero pues Ni modo Ah, me pongo nervioso Vamos, vamos Vamos vitrales Podemos, podemos Podemos Podemos, podemos Podemos, podemos Podemos, podemos Podemos Sí, que podemos Sí, que podemos Sí, que podemos Podemos Uy Ganamos Ok Felicidades En ganar El tercer juego Por favor Por favor Prepárense Para jugar El cuarto juego Suena raro Así Cuando empiezo A decir eso Suena un poco Raro ¿Cuál será El otro juego? El otro juego? Ah, vitrales ¿Ustedes creen que Gane o no gane? Ay Me atas que Me atas que Me atas que Me atas que Bueno, no importa Bienvenido Al cuarto juego Ustedes Estarán jugando Canicas Estarán Empezando con Diez canicas 1 de 5 Tienes que Adivinar si es Odd Or Even Ok Si está Correcto Por favor Ok Ok Tienes que Tenerlas Todas Si 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 pierdes Pues Ya sabes Perdiste Ok No quiero Fallar Lexa Vamos Para allá Tan 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 Vamos Vamos Ya Vamos Ay Even Ay Even Even A ver 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 Si 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 A ver Votaré Otra vez Por Even Si Votaré Otra vez Por Even Dijo que Eran 6 Rondas No O cuantas Rondas Son aquí Ah Even Otra vez Me arriesgaré Me arriesgaré Según Yo Yo quise Es que No sé Ah Vas Even Oh Oh Vitrales Ahorita estoy ganando Estoy ganando Así A tope A tope Ganaste 14 14 Si 14 Uy Uy Vitrales Uy Uy Me arriesgaré Y bueno Otra vez Ay Vitrales Me pongo nervioso Me pongo muy nervioso Ganaré o no ganaré Y era No Bueno Por lo menos Todavía tengo Ay no Ok Perdí 3 3 canicas No pasa nada No pasa nada Ok Otra vez Escogeré Otra vez Escogeré Otra vez Otra vez Escogeré Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por favor Por favor Acordes Otra vez Sí 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 Ven Ven Ya 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 Me pongo nerviosísimo Aunque es un juego Me pongo bien nervioso Ok 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 La segunda Ay Ay Ahora sí No sé Qué más Eben Eben ¿Por qué no? Ay no Mejor hubiera hecho Odd Odd ¿Verdad? Ay sí No Hubiera hecho Odd No No Solo tengo nueve canicas No Ay no No Ya me estoy poniendo nervioso Vitrales Odd 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 Ya me estoy poniendo bien No Ya 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 Me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Vitrales Ay no Ay Ay Decoré Odd Ok Ok Dije Odd ¿Verdad? Devuelvo estres Ok 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 Oh Vitrales Me estoy Me estoy estresando No You have The second Ay Otra 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 vez Odd Otra vez Odd Ay no ¿Verdad? ¿Verdad? Ay Qué bueno Así me Wendy Ay Qué bueno Wendy Oh 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 Qué bueno Oh 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 Ok Ok Ya 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 te termino ¿No? No Otra vez No Ah Ay Me pongo nervioso Vitrales Ah Ay No Ahora Yo no sé Qué escoger ¿Lesurías ¿Lesurías? 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 Sí ¿Lesurías? ¿Lesurías? ¿Lesurías otra vez? Odd Ni modo Ya Si no ¿Lesurías? ¿Lesurías? Se reciben ¡No! ¿Lesurías qué? Ok Bueno Por lo menos sigo teniendo Muchas 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 Y no pasa nada No pasa nada Alex Ya Ya Esta es la última ronda ¿No? No ¿Cuántas rondas son aquí? ¿Hasta que alguien se muera? ¿O cómo? No entiendo Ocho Ah Ah Ya Ocho Ok Eran ocho rondas Ok Qué bueno Gané Uy Vitrales Me pongo Ah Felicidades Vitrales Faltan Solo Dos más Dos más Este Y otro Y ya se acabó Y ya nos podemos ir de este De este lugar tan feo Vámonos 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 No 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 Por lo menos son Son poquitas Ok No No pero no 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 puedo No no puedo No 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 Por favor No 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 puedo No puedo Vitrales ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay ¿Qué hago? Ay no Vitrales No 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 Ay no Ay Qué bueno Ay Vitrales Te puso bien feo No No Te puso bien feo esto Vitrales Ahorita pongo en los comentarios Si que ¿Qué haga? ¿Ganaré? ¿O perderé? Pongo en los comentarios Justo ahorita Justo ahorita Pongo en los comentarios Si ya estás aquí Pongo en los comentarios ¿Qué ganaré? Si ganaré O no ganaré Pongo en los comentarios Porque este es el último juego Uno más Y ya se acabó Este es el último Así que comenten Rápido 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 Comenten Ay No sé si ganaré Ay No me pongo muy nervioso Ay no Vitrales ¿Ustedes qué creen? ¿Ganaré? ¿O no ganaré? Justo ahorita Justo ahorita Vénganse para abajo Abajo Rápido En los comentarios En los comentarios Pongan Si Lex ganará O no No me puedo mover Ay no No te puedes mover Bueno No te preocupes Ay no Espérate Si no te mueves Para acá No 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 Vente para acá Vente para acá No amigo No Si no viene para acá Se va a morir No Ay no Felicidades por ganar No Ay no Puse 1 No No Felicidades en ganar El quinto juego Por favor Prepárate El último El sexto Y el final Pero Pero yo soy el único aquí Espera Tengo que hacerlo Oh no Vitrales Ganaré o no ganaré Soy el último Si gano Wow Ay no 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 Vitrales Vitrales Me estoy poniendo nervioso Welcome to your final game This is a simple game Este es un juego simple Ok Te darán un push tool Ah Algo para empujar Auto de arena Bueno no hay otros If you touch The light colored sun En esta En esta Ah pero No hay nadie más No hay nadie más Ah bueno Pues entonces ganaré ¿No? Gané Felicidades Eres el ganador Has 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 ganado Oh Vitrales Gané Gané Si Gané Vitrales Gané Vitrales Gané Si ponen en el comentario Les Ganó Si Gané Gracias a A la persona Que se sacrificó Gracias 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 Por ayudarme a ganar Gracias 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 Pues Bueno Vitrales Si les gustó Este video No olviden Dejarle Un muy buen like Suscribirse Para que no se olvide Para que YouTube Les notifique De estos videos Que subo También activen La campanita Y como siempre digo Para la próxima Y Adiós Adiós